Hey, 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 que tal, que tal amigos, bienvenidos nuevamente una vez más a este subcanal de trucking y bueno señores, el día de hoy señores, este video lo hago así como que super mega rápido estaba viendo, ahorita bueno pues entré a darme un bañón y demás y estaba viendo un video que publicó otro, pues una, es este, un otro canal de YouTube se llama Crea y Transforma, es una página más bien como que de emprendedores y cosas de esas de negocios, de inversiones y demás y últimamente ha estado tocando varios temas de trucking por la cuestión de la cadena de suministros, por la cuestión de la falta de insumos por la cuestión de todo este tipo de rollo de este, de que están los puertos saturados y cosas de esas y bueno, este, técnicamente lo de menos sería yo hablarles lo mismo de lo que dice el video pero sería como que copiarlo, piratearlo, simplemente lo que voy a hacer señores es que les voy a poner aquí en algún lugar de esta pantalla no sé ahorita ver donde me permite YouTube ponerle el enlace de ese video y también lo voy a dejar en el, este, en la descripción de este video también voy a dejar también el enlace habla mucho sobre la problemática actual de, de lo que viene diciendo la industria del trucking habla por ahí de que quieren incluso poner a la Guardia Nacional a mover cargas habla de lo que viene diciendo el por qué no hay tantos choferes, que es un tema que habíamos tomado anteriormente de la realidad, de la realidad realmente que este, que vivimos los choferes en cuanto a la problemática de las cargas, la problemática de los tiempos de las carreteras, del pago, del pago de los choferes total, está muy muy bueno el video, la verdad se lo recomiendo totalmente se lo recomiendo, véanlo todo de principio a fin, unas dos veces porque la verdad vale la pena, si tú estás por entrar en este ambiente del trucking si tú estás interesado en este, en este rollo de ser chofer, de ser troquero de lanzarte con tu propia compañía, como quiera que sea este, la verdad se lo recomiendo totalmente este video así es que yo aquí me despido señores, háganle click en el enlace que les aparezca en la pantalla y nos vemos en la próxima, no se les olvide y recuerden siempre darle like, compartir y suscribirse nos vemos